Continuamos en vivo acá desde el centro de Bucaramanga emitiendo y mostrándole a ustedes los controles que realiza la policía para tratar de tener un buen comportamiento y darle a conocer a la gente, más bien un buen comportamiento en estos días que nos restan ya desde 2021. Y es que el mal comportamiento no estuvo solamente ligado al consumo de licor, a las riñas e incluso a los líos y a los ajustes de cuentas. A pesar de que está prohibida la quema de pólvora en muchas partes del área metropolitana y del departamento, pues las personas incumplieron con esta medida. El número de quemados aumentaron. Karina Chacón, muy buenas tardes. ¿Qué cifras manejan las autoridades? Así es, buenas tardes. Pues aumentaron los casos de quemados en Santander. Pues el último reporte del Instituto Nacional de Salud indica que ya son 20 las personas quemadas con pólvora en el departamento, entre las que se encuentran menores de edad. Precisamente me encuentro a las afueras del Hospital Universitario de Santander, quien se intoxicó con pólvora. Y en este momento los galenos están tratando de salvarle la vida. En Nochebuena no todos terminaron celebrando. Según las autoridades, en la celebración de Navidad aumentaron las cifras de quemados en el departamento para un total de 20 personas. Lo que preocupa el personal médico es el incremento de los casos en un 81% frente al año 2020, que a la fecha tan solo se habían registrado 11 quemados. Los menores de edad siguen siendo los más afectados por la mala manipulación de los juegos pirotécnicos. También se han presentado casos de intoxicación por pólvora. Recibimos un menor de edad con una intoxicación por pólvora por el consumo de martinicas. Actualmente está en la UCI pediátrica. Pues el pronóstico es un caso difícil de manejar, pero pues esperamos que salga adelante. Los miembros superiores en los niños son los que más secuelas tienen en este tipo de lesiones que en el peor de los casos ha llevado hasta amputaciones. Pues los niños muchas veces manipulan artefactos como totes, martinicas, y esto pues produce quemaduras principalmente en los miembros superiores. A veces por las explosiones de esto pueden producir quemaduras en cara y en ojos. Entonces esas son como las principales afectaciones que hay. Estas quemaduras requieren de atención inmediata. El no hacerlo a tiempo pueden generar múltiples infecciones o secuelas irreversibles. Por ningún motivo se deben aplicar ningún tipo de cremas ni remedios caseros, porque esto lo que hacen es empeorar el cuadro y hace que sea muy fácil la infección de la quemadura. Ante el aumento de los casos de lesionados con pólvora en Bucaramanga, las autoridades conformaron un escuadrón antipólvora para evitar más niños y adultos quemados. El último operativo del escuadrón se realizó al norte de Bucaramanga. Según los uniformados, incautaron totes, voladores, volcanes y otra variedad de pólvora lista para su comercialización. Así es, precisamente este escuadrón antipólvora en Bucaramanga funcionará hasta el próximo 9 de enero del 2022 para evitar las ventas clandestinas de pólvora y evitar más quemados como los hechos que se han registrado en los últimos días. Esta es toda la información por el momento. Karina Chacón Díaz, para Oriente Noticias, estamos informando.